Grupo de Oro Presenta Para que den solución al conflicto Así como a los paristas para que respeten El derecho a clases del resto de los universitarios Por el momento Descartó la posibilidad de que sean ellos mismos Quienes intenten recuperar las instalaciones Por lo que dio a conocer Que serán una próxima asamblea Cuando determinen las acciones a seguir Con imágenes de Víctor Saldaña E información de Sara Galeote Agencia Cuadratín